Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma muy fácil y sencilla el dibujo de Venom. Empezaríamos por aquí, hasta por aquí, haríamos esta otra forma, bajar, iríamos un poquito por aquí, iríamos haciendo la parte del ojo, por aquí arriba, subimos un poquito así, hasta por aquí, un momento, lo vamos a dejar así, y desde esta parte vamos a realizar así algunas líneas, hasta por aquí, en esta zona, haríamos así, y por aquí, así, continuamos por esta parte, y hasta ahí. Ahora, desde donde habíamos empezado, bajamos un poquito, y vamos a hacerle la parte de la boca, hacemos este otro piquito por aquí, y más o menos hasta esta zona, nos adentraríamos así, vamos bajando, hasta más o menos esta parte, y ahora, desde aquí, un poquito hacia aquí, empezaríamos a dibujarle los dientes, empezaríamos por aquí así, dejamos ese huequecito, y iremos haciendo diferentes dientes así, por aquí, y así, hasta llegar casi a esta parte. Ahora, por aquí, bajamos hasta ahí, y dibujaríamos la parte de debajo, igual, empezaríamos a hacer piquitos, pero estos serían un poco más cortos, por aquí, vamos bajando así, aquí, nos adentraríamos así un poquito, bajaríamos otro poquito más, daríamos esta forma, y por aquí, así, ahora, enlazaríamos, por aquí dibujaríamos la lengua, bajaremos así un poquito, haríamos alguna forma por aquí, por aquí, ahora, saldríamos bastante por aquí, hasta esta zona, volvemos por aquí, esta zona se estrecharía un poquito, y ahora volvemos a engordar por aquí, justo desde este bordecito, haríamos así alguna pequeña línea, por aquí, hasta aquí, y ahí. Continuamos por aquí, y iremos haciendo algunos piquitos, tal que así, alguno más grande, hasta llegar a esta parte, bajaríamos por aquí, y de momento lo dejaremos aquí, ahora, iremos haciendo, estos dientes, por la parte de debajo, dejaríamos así, y dibujaríamos una fila de dientes, hasta más o menos esta zona, iremos haciendo así, hasta por aquí, quedaremos este más grande, y esta parte así, ahora, subiríamos por aquí, bajamos, pegándonos, pero sin llegar a tocar, hasta aquí, por aquí, bajamos otro trocito, haríamos esa forma de ahí, y estas otras, hasta llegar, más o menos hasta aquí, de momento vamos a dejarlo ahí, dibujaríamos otro trocito que nos quedaría, desde aquí, haremos, por aquí así, por aquí, dibujaríamos de esta otra forma, con este otro piquito por aquí, este otro aquí, y por último, así, ahora, volvemos a retomar, desde por aquí, así, para terminar, por aquí, volvemos, hasta más o menos esta zona, bajaríamos así un poquito, y haríamos, aquí, este piquito por aquí, este otro por aquí, y esta parte del cuello, hasta aquí, hasta aquí, por aquí, y este trocito, en esta parte, y ya tendríamos hecho, lo que sería el dibujo, solo con líneas, ahora quedaría, con el rotulador gordo, rellenar de negro, cada una de las partes, o a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.